Vamos a seguir con los anuncios de la D23, que por cierto, déjenme sugerirles, hicimos la cobertura por supuesto en el blog de Songomag, échense una bolsita a songomag.com, ahí tienen digamos ahí varios videos, varias imágenes de lo que se presentó, de hecho, terminó la conferencia, a los 10 minutos ya estaba arriba esto, entonces ahí, dense una vueltecita, le estamos echando mucha galleta para que tengan la información justamente de esto que es la D23, en el caso de Marvel, en el caso de Marvel Animation, hubo varias cosas, 5 proyectos, 5 proyectos se anunciaron, vamos a hablar en orden y ahorita vamos a platicar de justamente el que mencionas, básicamente, primero se presentó X-Men 97, la segunda temporada, no dijeron mucho, no hablaron mucho, solamente dijeron como que iba a haber nuevos trajes, digamos, iban a tomar a, de referencia, ahorita les doy el nombre, se me fue así bien cañón. Miles Miller, gracias, Gran Morrison, Gran Morrison lo escribe y Miller es que lo, no, si, Gran Morrison es que lo escribe, sí, sí, sí. Ah, ok, ok, bueno, dentro de lo que mencionaron, tal cual, dijeron que X-Men 97 va a adaptar el icónico estilo visual de Gran Morrison, entonces yo me imagino que, no sé si al, yo me equivoqué al momento de traducir, traducir, pero mencionaron a Gran Morrison, ¿no? Entonces yo me imagino que la historia debe ser de él, y como que por ahí, del estilo visual de la historia es de Gran Morrison, ¿no? Nada más, lo único que les voy a espoilear, y no les voy a decir de la historia, sino nada más el villano, este, Cassandra Nova va a salir, porque esa es la saga de Cassandra Nova, entonces, ahí va a salir. De acuerdo, de acuerdo, de hecho sí mencionaron personajes Polaris, Bishop, Warlock, Warlock, wow, Danger y Apocalypse, obviamente, ¿no? Que Apocalypse, este, bueno, ya, 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 ya platicaremos después de Apocalypse, este, lo que sí les recomiendo es que vean la primera temporada de X-Men 97, uff, yo estoy enamorado de esa serie brutal, yo sí considero, y no, y no, no me quiero ver muy, muy hypeado, pero lo estoy, no me quiero ver muy hypeado, pero lo estoy, creo que es lo mejor que he visto de Marvel Studios, ever, ever, desde, y hay muchas cosas muy buenas en Marvel Studios, hay muchas cosas, pero yo creo que, para mí, X-Men 97 es lo mejor, y esperemos que, X-Men 97, la segunda temporada, mantenga el nivel, porque semana a semana, era, ver, era, era meterme en YouTube a ver reacciones, y como la gente conversaba, como conversaba alrededor de X-Men, me encantó, yo fui muy fan, y la experiencia, eh, alrededor de, de la serie, también fui muy fan, el episodio 5 es brutal, brutal, este, pero bueno, ahora sí, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, eh, esta serie que ya habían anunciado, eh, y de hecho mencionaron que iba a traer un estilo artístico muy retro, bueno, ya, 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 este, mostraron un poquito del arte, mencionaron que Norman Osborn, eh, que es este, eh, personaje que se convertiría después en el Duende Verde, bueno, pues ahora va a ser como el mentor de Peter Parker, de hecho mencionaron que iba a ser algo parecido al MCU, eh, con Tony Stark, nada más que en lugar de Tony Stark va a ser Norman Osborn, que, que, que va a ser el mentor de Peter Parker, eh, hay varias cosas que platicar, pero seguramente tú viste algunas cosas, ¿no, Daniel? Pues estuve viendo que sí, el estilo es de, lo que es el Hombre Araña de 1968, 69, si más no me equivoco, eh, a mí se me hace un estilo extraño, digamos, se me hace extraña la decisión de este estilo, a mí me gusta en particular, digo, yo veía estos cómics, cuando los sacaba, ¿qué era o qué era? David, si más no me equivoco, hace millones de millones de millones de años, estamos hablando de al menos 40 años, eh, me gusta el estilo, a mí, porque yo lo vi en su época, pero se me hace como muy raro que lo hayan sacado en, en la nueva, este, en una nueva animación, muy loable, ¿no? Si se fijan, hasta el Iron Man se ve así todo toscote, así de, hecho como con licra, entonces, este, digo, el estilo se me hace muy retro, me gusta, me gusta que regresan al Hombre Araña original que se la pasaba, que se la pasaba, como se dice, sufriendo, porque no le salían bien con las cosas, con la escuela, con la novia, con su tía, con todo, ¿no? Era el, el típico mexicano en desgracia, entonces, este, por eso mucha gente le gusta el Hombre Araña, ¿no? Porque es un, eh, superhéroe más normal y que, pues le pasan las cosas, ¿no? Y trata de salvar el día, eso es lo padre del, 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 del cómico original, ¿no? Y yo creo que van, van a, pues van a pegarle a eso. Por aquí también podemos ver al Doctor Strange, que está por aquí, aquí está Otto Octavius, y este, este traje de color blanco, eh, me, se me, digo, no, yo no leí mucho los cómics, pero se me figuró mucho el, el diseño de la araña al de PlayStation, ¿no? Y yo lo, lo que estoy viendo también es que, por ejemplo, al parecer está Venom, aquí está Venom, exactamente, sí, debe de estar por ahí, ahí está, el Doctor Octavius, sí, está Octavius, es, a ver, débil, está ahí, ah, de ver, acá está, débil, mira, ajá, y aparte es el original de color rojo-negro, ¿no? Ajá. Con brillos rojos, este. Acá está Norman Osborn. También está ahí, si más no me equivoco, este, ¿cómo se llama el, este que no se puede, el chavo de color que no lo puedes destruir, este? Ah, no me lo sé, no me lo sé. El que está con, eh, Salma, ¿no? Podría ser, podría ser, ahí está Mary Jane en medio. Ah, sí, acá está. Wow, oye, pero está más grande que Peter, ¿no? No, es que están en niveles, porque si se fija, está Peter abajo, y hasta arriba están como subidas en la escalerita. Ah, bueno, pues ahí está, pues estos son los personajes de, que van a salir, de hecho, está, esto se mostró tal cual en el escenario, aquí están las personas que estaban presentándolos, y pues justamente eso es lo que presentaron, eh, interesante, eh, recuerden que Marvel Studios es dueño de la licencia, de Spider-Man en caricaturas, eh, todo lo que es live action, es de Sony. También la de, esta caricatura 3D, es de Sony. Ajá, sí, exactamente, de, este, todo el CGI, es este, Sony, lo que es este, caricaturas o series, este, es de Marvel Studios, y, eh, todo lo que es merchandising, eh, también es de Marvel Studios, o bueno, de, de Disney, eh, y de hecho, es algo muy curioso, porque cuando sacan merchandising de, cosas de Sony, se tienen que poner de acuerdo con Disney, para poder hacer, este, unificar ahí los, los criterios y ver de a cómo les toca, pero sí, eh, tienen ahí compartida la licencia de Spider-Man. Evidentemente, Marvel sigue siendo, digamos, dueño de Spider-Man, pero recuerden que tiene esta licencia perpetua, de por vida con, eh, Sony, que se rompe, igual que ha sucedido con varias películas, ¿no? En dado caso que ya no hagan películas, cosa que no va a suceder. Sí. Este, pero, este, eh, por eso está como raro ahí el tema de Spider-Man, eh, sigue siendo de Sony, eh, en el tema de largometraje, creo que el tema es largometraje, es todo lo que está en cine, y live action es de, es de Sony, todo lo que sea cortometraje, caricaturas, es de... Bueno, pero, Spider-Tru de Spider-Verse, es largometraje, y es de animación, según yo, como que quedaron en que, eh, live action, diagonal, películas, son de, son de Sony. Son de Sony, justo, justo así, así, justamente lo, no, no, no me expliqué bien, es así, eh, largometrajes, eh, entiendo yo, son de Sony, cortometrajes, son de Marvel Studios, ya, así, creo que sí, así, así, así de fácil, este, lo digo porque, eh, hay mucha gente, ah, bueno, y videojuegos también es Sony, ¿no? Sí. Este, eh, pero, evidentemente, eh, tienen, es el único personaje junto con Hulk, eh, ya no es el único, es este personaje junto con Hulk, que todavía tienen ahí temas de derechos, eh, Hulk, recuerden que tiene esta misma licencia, pero por parte de Universal, es por eso que Marvel Studios, no ha podido hacer una película tal cual de Hulk, la que hubo dentro del universo cinematográfico de Marvel, fue en conjunto con Universal, entonces, este, sigue siendo Universal, eh, el titular de los derechos cinematográficos de Hulk, ¿sale? Dice, Somo, ¿cuál es tu personaje favorito de X-Men 97? Por supuesto, Rogue, por supuesto, Rogue, no, yo, yo creo que, yo creo que Rogue de X-Men 97, es el personaje que se lleva toda la, ahora sí que toda, toda la temporada, eh, es un gran personaje, que la verdad es que no se parece nada al X-Men de, perdón, al Rogue de los X-Men de los triclos de Bryan Singer y de todos, de todo lo que hizo Fox, nada se parece, una, un personaje muy tímido, ¿no? El de, el de Fox, acá es un personaje, uff, wow, pero bueno. Otra serie que se presentó en D23 es esta que se llama Ice of Wakanda, que es una nueva serie que va a celebrar el legado de la tierra justamente de Black Panther, eh, al parecer va, la película va a ser parte del canon de, eh, Marvel Studios, recuerden que no todas las series son parte del, del canon, como por ejemplo, Your Friendly Neighborhood Spider-Man no es parte del canon. No, 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 va a ser, este, algunas de las, este, tierras, ¿cómo se dice? Paralelas, no, 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 no. Las tierras paralelas, no, bueno, eh, acá se supone que sí, de hecho, eh, la misma actriz que hace Shuri va a regresar, este, entonces, eh, como parte de las voces, ¿no? Porque es CGI, entonces, este, es lo que, lo que anunció, de hecho, también está, Shuri va a regresar en la serie de Iron Heart, este, eh, que anunciaron, eh, previamente, ¿no? O sea, no, no es parte del de la animación, sino parte de las nuevas series que van a traer, que la gente no le emocionó mucho, eh, la neta, eh, Iron Heart, eh, Ice of Wakanda promete un poquito más, ¿no? Bueno, esa es, eh, la serie, eh, también va a traer a esta serie de Ice of Wakanda, el regreso, bueno, no es el regreso, porque es como la introducción de Iron Fist, yo digo el regreso, porque recuerdan que Iron Fist salió en las series de Netflix, pero evidentemente es otro personaje, ¿no? Eh, o sea, sigue siendo el mismo, eh, Iron Fist, pero, digamos, interpretado, ¿no? Y bueno, Marvel Zombies, Marvel Zombies, ah, interesante, interesante, ¿qué? ¿no? No. Ni el cómic original, me zurraba. Ni el cómic original. Bueno, acá lo interesante, o lo que llamó la atención, es que, eh, Marvel anunció que va a ser, eh, TVMA, que es Rated R, ¿no? O sea, que va a ser clasificación para adultos, y que, evidentemente, pues, eh, esto es algo, digamos, va a ser la primera animación de parte de Disney y de parte de Marvel, que va a traer esta, eh, clasificación, son cuatro episodios de Marvel Zombies, eh, dicen que va a ser super gore, ¿no? Puro gore, a la gente que le gusta el gore, lo más seguro es que vayas, no, no, eso no lo dijeron, eso yo lo supongo, muy probablemente va a estar este Doctor Strange el, el de What If, porque evidentemente él es parte, digamos, de todo este canon del, del, del Marvel Zombies dentro del MCU, entonces, yo creo que por ahí, de hecho, creo que salió Spider-Man, ¿no? En el capítulo de Marvel Zombies, este, de What If, entonces, eh, yo creo que se van a ir por ahí, por esa misma historia, y, y, híjole, la, la, esta, eh, Scarlet Witch, este, Wanda, de, de Marvel Zombies, estaba, de qué miedo, qué miedo con esa Wanda, de que salió en What If, ¿no? Pues yo creo que por ahí van a, van a ser, yo, de volumen, no mostraron ni una sola imagen, solamente mencionaron esto de que va a ser Rated R, eh, se llama TVMA, eh, para mayores de edad, entonces, este, que ese es, digamos, el, el highlight de esa serie, y la temporada número 3, de What If, que justamente estábamos mencionándola, eh, a la gente, no, no sé si les gustó, no les gustó, a mí me gustó, eh, había algunas cosas que de repente se sentían lentas, pero, eh, en los finales de temporada, los dos me parecieron frenéticos, muy divertidos, en especial la de la temporada 1, me pareció, eh, interesante, muy interesante, este, ya esta es la última temporada, eh, viene el personaje de, eh, Oscar Isaac, es este, Moon Knight, Moon Knight, este, viene para esta serie, va a haber un capítulo de mecas de Marvel, mecas, o sea, enseñaron los robotsitos así, estilo, pues siempre, Mazinger Z, así, no será de esta, ¿cómo se llama? de esta, de la hija de Spider-Man, de esta, eh, que sale presente en el, en el, en la de, True the Spider-Verse, ajá, ajá, no, no, no sé, no sé, no sé, pero bueno, eso es lo que mencionaron, y evidentemente, pues esta ya va a ser como la última, algo interesante, con What If, es que, eh, sean, eh, al menos en las dos, eh, Penny Parker, gracias, ¿cómo? Ah, Penny Parker, Penny Parker, al menos, ahorita nos platicas de Penny Parker, nada más déjame cerrar la idea, eh, esta, lo que me gusta de esta serie de What If, es como que se toma ciertas libertades interesantes, de plantearte cosas, que evidentemente no, no, no vamos a ver en el, en el, en lo de Marvel Studios, y hubo un personaje que fue controvertido, que es este personaje, eh, de, que fue una mujer que no existía, no existen los, eh, en los cómics de Marvel, sino que fue un personaje nuevo para la, para la serie, y que era como una época muy de la conquista, este, española en América, entonces, este, estuvo interesante ese episodio, pero bueno, eh, 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 son como cosas que diferentes, que hacen que, 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 que Marvel tome una, un rumbo diferente a lo que normalmente tenemos acostumbrados, de disparos, y el escudo volando, y todo eso, y se agradece, ¿no? De, de vez en cuando, como por ejemplo, lo que hicieron con este, eh, con el charolastra, ¿cómo se llama? Este... ¿El García? El García, que también se me hizo una propuesta diferente a lo que normalmente nos tienen acostumbrados, Marvel, que es Werewolf, este, exactamente, se me hizo, de hecho me gustó, me gustó bastante esa, muy retro, muy, este, de hecho la película es en blanco y negro, no como la de Justice League, que también le hicieron en, en blanco y negro, pues eso fue después, pero sí, eh, muy, muy interesante, a ver, ahora sí, platícanos de Penny Parker, ahí, ¿cómo está el asunto? Lo que pasa es que también Penny Parker, bueno, Marvel ya tiene desde los ochentas haciendo el What If, en versión cómic, ¿no? Entonces, eh, varios de estas historias, por ejemplo, como el Peter Parker Noir, eh, precisamente son de What If, ¿no? Son personajes que salieron en What If, y después como que les agradó, y los jalaron para otros lados, ¿no? Penny Parker también es de estos personajes, entonces, no me extrañaría que Penny Parker, por eso dije, la del robot, se me fue el nombre de Penny, ¿no? ¿No? Porque... Ah, 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 salió en el multiverso, ¿no? Through the Spider-Verse, así, literalmente, si te pones a ver Through the Spider-Verse, le pones pausa y empiezas a ver todos los personajes, son, el 90% de los personajes que salen ahí, salieron en algún What If, o salieron en algún cómic raro de Spider-Man, porque a veces tenía, eh, los de April Fool, o los de Navidad, o cosas así, que sacaban alguna historia extra, ¿no? Como Peter Parker, ¿no? Que también es, este, personaje que ha salido así, entonces, por eso te dijiste mecas, dije, no, pues capaz si es Penny, ¿no? El puerco araña, ah, no, ese es de los Simpsons, ¿verdad? El puerco araña, el puerco araña, si hay un puerco araña, ¿no? Ah, sí, 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 mira, checa, checa, ah, mira, se ve decentemente bien, este, este es parte de lo que se mostró de la nueva temporada de What If, que son estos mecas de, tematizados de los personajes de Marvel, ¿no? Si no son orientales, yo sí me siento ofendido, eh, así, que todos sean orientales, así. Ah, bueno, sí, ahí está, perfectamente, bueno, pues esos son los cinco, las cinco series, evidentemente yo estoy esperando, ya me vendieron por siempre X-Men 97, quiero, quiero ver qué sucede cuando, digo, no voy a dar spoilers, pero cuando termina la primera temporada, te deja con ganas de más, entonces, sí, a ver, Adrián. Zongo, tienes que vivir al día con, con Disney, siempre pueden echar a perder cosas muy buenas, así han hecho hasta lo imposible en cosas así, entonces yo sí, soy de la idea que disfrutes episodio por episodio, día al día, así como. He, he disfrutado X-Men 97, como no tienes una idea, es más. No, no, está bien. Es más, no, no, eh, no recuerdo, digo, yo veía X-Men de la serie de los noventas, y yo creo que ahorita me voy a hacer como la, este, Kusama, eh, el compromiso personal editorial de, eh, chutarme, eh, para recordar aquellos tiempos de la serie de los noventas. No lo hagas, vas a perderle el gusto que tenía. No, pero es que. Vas a ver el de 97, como sí, sí la arreglaron muy bien, y la anterior dices, ay, en la torre veía esto. Oye, es que, es que, si no has visto la de X-Men 97. No, no, yo te creo que está buena, nada más, yo me acuerdo de la original, y sí decía, ay, en la torre, cómo destrozan estos pobres cómics, entonces. No, pero no te tienes que preocupar, Adrián, es que Zongo es muy barco. Sí, 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 muy barco y ya. Digo, no le gana a Javier, pero sí, sí, sí compite. No, no le gana a Javier, pero sí, 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 CC por Antarctica Films Argentina